hola estamos aquí en mario kart de luz y bueno vamos a jugar a ver qué tal voy a hacer la combinación de animal crossing con canela el car estándar la rueda normal y en la delta y a ver qué tal quizás las ruedas podríamos poner estas pero bueno de momento voy a ir con esta combinación creo que varía aquí un poco varía poca cosa un poco más de agarre nos dan estas más agarre y bien porque voy con esta combinación porque la he visto en un fondo de pantalla cuando inicias el mario kart y llevaba esa combinación así que a ver si nos da suerte también decir como habéis visto aquí que voy a mover un momento aquí que muevo estas letras de tus combinaciones combinaciones coche moto en comentarios y las jugaré en otro vídeo directo así que si ponéis si ponéis en los comentarios la combinación que queréis que juegue de coche o moto la jugaré y a lo mejor hasta pongo el comentario así como las letras están para no sé para que sea más divertido y pruebe combinaciones de los suscriptores si queréis participar decirlo en los comentarios no me voy a centrar a la carrera a ver qué tal esta combinación salió ahí se me ha parado el coche he parado de dar a la es que no sé por qué pero se me ha desconfigurado lo de que no tienes que dar todo el rato a la acelerar porque no lo tengo puesto y me equivoco no empezamos mal empezamos mal empezamos mal hay que remontar o madre mía empezamos bien el día no ya es de esos días que molan y ahora la roca hasta luego venga vamos a remontar a mí me llaman el remontadas ahí hay uno que tiene la estrella miedo me da justo no me ha salido la estrella y le sale al otro la bala toma la liamos la liamos la liamos bastante y ahí está la remontada no no el champiñón dorado no lo quiero en este mapa es mortal el champiñón dorado veis no vale para nada no vale para nada este champiñón pero la estrella así venga es esto estamos ahí ahí hemos cometido bastantes errores pero están regalando balas por navidad parece que las balas ha pedido mucha gente por navidad joder madre mía otra bala pero joder la regalan por navidad te lo he dicho y a mí sol me regalan estrella pero no me regaléis estrellas yo quiero otra bala también no pero estrella no porque maldito juego bueno séptimo hemos quedado séptimo no está mal un puntito ahí que nos llevamos aunque canela ahí está triste y le caen estrellas pobrecilla a ver no me he concentrado mucho vamos a concentrarnos pero esta combinación es la mejor a ver plado rosquilla quizás la combinación a lo mejor hay que cambiar alguna cosa por hay que poner las ruedas de animal crossing a lo mejor hay que ponerle el alta de animal crossing es lo que ha fallado seguro así es puro animal crossing como he dicho antes podéis poner en los comentarios combinaciones o lo que queráis no sé si molestaba ahí el texto bueno aquí lo veis mira vale vamos a darle un poco a ver si toca el para al parque rosquilla estaría bien también me gustaría si alguien le gustaría ver el fifa 2018 en el canal no sé si comprármelo por navidad está ahora a 40 euros no sé si comprarme el fifa 2018 no sé si a la gente le gustaría ver y no sé si a mí me gustaría jugarlo a lo mejor soy malísimo jugando al fifa wow estamos a 4 puntos de 4700 y lo del fifa decidme en los comentarios si queréis verlo en el canal el fifa 2018 no sé no me convence el juego del todo para el canal un poco caro aunque está ah no he cambiado lo de la A ahora tengo que apretar todo el rato la maldita A a mí es que lo de apretar la A me parece incómodo por el tema de de que vas a fundir el botón ¿sabes? madre mía me he puesto segundo eh parece que las ruedas y el ala delta este funcionan mejor que el otro vale voy a dar el turbo aquí el otro tiene un plátano espero que no me lo tire en la cara o sea es malo quizás el turbo me lo tenía que haber reservado aquí wow pero si le he dado con el boomerang vale vale le he dado le he dado le he dado o ha sido como lagueado oh me ha dado con la bola de fuego se ha vengado que haces fantasmita eh no te creas tontito pues nada ahora iba súper bien primero ahí wow soy el mejor voy primero y ahora pues decimos es lo que tiene este juego que que un día estás arriba y otro día estás abajo es súper estúpido mira voy por el barro y vosotros no vale 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 tenemos aquí los turbos calentitos los turbos calentitos para remontar cuarto venga la verdad es que la combinación no está mal se maneja bastante bien el coche bien vamos terceros yo creo que me merezco quedar tercero por lo menos no digo nada y lo digo todo sabes voy a coger doble objeto por intentar avanzar más bueno está bien mira por lo menos me protejo con esto uy tiene una bocina cuidado con el japonés ese loco voy a poner el plátano los turbos no lo voy a gastar los caparazones tampoco el turbo lo voy a gastar ahora corre en segunda posición venga canela no o le va a caer eso tercero bueno está bien está bien está bien está bien la combinación funciona funciona tercero buena tititi canela está feliz y nada la vamos a dejar aquí y nos vemos en otra gente